Tienes que escuchar esto. Lo que se siente preparar dos colchos y una tabla y tirar tan mal a la deriva. Tú no sabes lo que es caminar en la selva. Tú no sabes lo que es andar por países regados sin dinero, sin comida, jugándote la vida en cada minuto. Tú no sabes lo que se siente llegar a un país donde tú no dominas el inglés. Donde tú no sabes el idioma. Donde tú no sabes ni cómo funciona. Tú no sabes lo que es ser un emigrante. Yo les mando un saludo y un fuerte abrazo a todos esos emigrantes. A todos esos guatemaltecos, mexicanos, hondureños, nicaragüenses. Y en especial a mis cubanos cojones. Yo les mando un abrazo bien fuerte. Bendiciones para todos ustedes. Sí, yo y estoy seguro que tú también estás orgulloso de ser un emigrante. Bendiciones para ti, ¿ok?